El marcha es ahí en el... Esta, esta, ya, 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 ya lo tengo ya. ¡Buenos! 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 ¡Uff! ¡De repente me llama así! ¡Oye, va a traer los polla, eh! ¡Eso es la cari, eh! ¡Esto ya me da traer! ¡No! ¡No! ¡La canelíta! ¡Ah, bueno! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Una! ¡Una! No se le das nada allá. ¡Este da nadie! ¡Se le da nada! ¡De nada! A ver, sí, se le da nada. Pero siempre, siempre. ¡Suéltate! ¡Este da nada y se le da nada! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que si me ponían eso, no podían jugarlo, no entendí. Nos fijaron que también era... 2.09 en el principio. No, 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 no. El segundo fallo. Se pone emocionante, 7.9. Ya estamos cansados del torneo. Se pararon. ¿Aquí no, Miki? ¿No está aquí? ¿Es ese? Ah, sí, creo que sí. No, es esa es la potencia del medio, en el cuadrado. Es ese.